Un minuto y medio de deportes. Resultados, fechas, el fixture y los eventos de Arroba Deportes Gamba. Me lo contó un pajarito. Se sabe que los deportistas de elite tienen cada vez más interacción en las redes sociales. Twitter es la que más actividad muestra en este sentido. Y ya hay estudios de consultoras internacionales sobre cuánto cuesta cada tweet de estas mega estrellas. El más caro es Cristiano Ronaldo, quien tiene unos 37 millones y medio de seguidores. 140 caracteres del astro del Real Madrid valdrían casi 256 mil dólares. El que le sigue es LeBron James, el basquetbolista de la NBA que tiene más de 23 millones de followers con casi 140 mil dólares por tweet. El tercero es Neymar, el delantero brasileño del Barcelona cuya publicación valdría unos 110 mil verdes distribuida entre sus casi 20 millones de seguidores. El argentino más cotizado es el jugador de la selección y el Manchester City, Sergio Cunagüero, quien podría facturar casi 46 mil dólares por tweet. Lo que pasó ayer. Lo que va a pasar hoy en un minuto y medio. Arroba Deportes Gamba. Otra vez la peque. Paula Pareto hizo historia otra vez este lunes al consagrarse campeona del mundo en la categoría hasta 48 kilos en el Mundial de Judo que se realiza en Kazajistán. En la final venció a la japonesa Haruna Asami en un combate que se definió por penalizaciones, dos para la nipona y una para la argentina. Pareto ya había logrado la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y recientemente la de plata en los Panamericanos de Toronto. Y llegaba a esta competencia clasificada en el segundo lugar en el ranking mundial. Estoy feliz. Mi idea es hacer una fiesta cuando vuelva a la Argentina para festejar. A futuro hay que seguir entrenando. El punto final son los Juegos Olímpicos de Río el año que viene, dijo la peque.